hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal zapping gol mirar qué pedazo de notición os traigo hoy super people anunciado en steam chicos al lanzamiento global para super people estamos preparando a super people para nuestra audiencia global puede recibir las últimas noticias y actualizaciones de la lista de deseos de super people en steam por favor consulte el aviso para más detalles nos vemos pronto en el campo de batalla aquí lo tenéis super people anunciado en steam con dos trailers de lanzamiento como podemos ver va a estar en español es bueno en varios idiomas español inglés francés alemán ruso también nos aparecen aquí abajo los requisitos mínimos para poder jugar a super people el sistema operativo 64 bits de windows 10 el procesador 1 y 5 de cuarta generación amd fx 6300 8 gigas de memoria ram gráficos nvidia george tx 960 o amd radio r7 370 direct x versión 12 y 40 gigas de espacio en el disco duro chicos los recomendados sería un y 5 6600 k un raíz en 5 mil 600 12 gigas de ram una gtx mi 60 o una raidon rx 580 también con direct x12 y los mismos 40 gigas de espacio disponibles en el disco hoy 21 de agosto se acaba de anunciar hoy en steam no pone ninguna fecha de lanzamiento yo supongo que para octubre noviembre por ahí que es normalmente cuando se suelen lanzar los juegos a finales de año antes de navidades octubre es una buena fecha indicada para el lanzamiento del juego pero chicos que está anunciado en steam no quiere decir que finalmente se pueda lanzar en steam lo expliqué ayer en el directo de por la tarde que hicimos de super people aquí hice un directo y expliqué que podría llegar a tener problemas de plagio con pug no es la primera vez que un juego se anuncia en steam un battle royale ya pasó con extopía como podéis ver aquí extopía sigue anunciado en steam la fecha de lanzamiento era en diciembre del 2018 pero el juego desapareció ya de su disco tenía su propio disco que ya lo cerraron y no han vuelto a decir ningún comunicado del lanzamiento de este juego de este battle royale que también pues sufrió las demandas de pug y también de fortnite creo porque también tenían lo que era un sistema de construcción tipo fortnite vale mezclaba pug con fortnite se parecía bastante más a pug está claro pero es un juego que además yo lo subí en mi canal de youtube estuve jugando la alfa estaba muy bueno el juego pero ya os digo estaba programado para lanzarse en el 2018 y el juego al final pues lo han abandonado los desarrolladores ahí no sé por qué ha quedado en steam pero bueno que sepáis que este juego pues también estaba anunciado en steam y no ha llegado a lanzarse jamás otro caso fue el de también en ring of elisium que estuvo bueno el ring of elisium si se ha lanzado en steam lo que pasa es que se retrasó como seis meses también porque lo demandó pug y tuvieron que cambiar lo que fue las mecánicas del juego totalmente no sé si recordáis que ring of elisium al principio lo que era el cierre de la zona era como el pug vale se iban cerrando con círculos cada vez más pequeños hasta que sólo quedaba un player ahora el ring of elisium es totalmente distinto la partida termina el último que escape en un helicóptero y además los cierres de zona van random por el mapa no no es un círculo que se va haciendo cada vez más pequeño vale bueno que esté anunciado en steam son muy buenas noticias no está la fecha programada del lanzamiento pero que esté en steam ya os digo que son buenas noticias os dejo con el tráiler de lanzamiento espero que os haya gustado este vídeo ya sabes reventarlo al like y si no estás suscrito suscríbete para estar informado de todas novedades que vaya subiendo al canal muchas gracias y ahí os dejo con el tráiler de super people en steam hasta luego chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.